Es un mundo de diversión, donde hay risas, magia y ilusión, así es el mundo de Dukin, su alegría... ¡Ay consejito! ¡Ay consejito! ¡Buenos días amiguitos! Hoy le tengo un consejito bien bonito. ¿Cuál es el consejito? Pues el consejito es que hay muchos niños que maltratan animales y no está bien. Los animales son seres vivos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que alimentarlos, vacunarlos, pero no maltratarlos. Porque me he dado cuenta que muchos niños maltratan a los perritos o a los gatitos y no. Recuerden amiguitos, el consejito es no maltratar a los animales. ¡Hola tatito! ¡Hola tatito! ¿Estoy bien? ¡Chiste, chiste, chiste! ¿Te cuento el chiste? ¡Sí! Fíjate, este era un niño tan distraído, tan tontillo, que su maestra cuando borraba el pizarrón, ¿qué crees que hacía el niño? No sé, ¿qué hacía? ¡Borraba la tarea! ¡ Synmítro! Oye, otro chiste, otro chiste. Oye, fíjate que llegó el papá a su casa y cuando llegó el papá, que estaba la policía, estaba la Cruz Roja, estaban los soldados, estaba la Cruz Verde, estaban los bomberos y que se asusta. y se mete corriendo y le dice vieja vieja este oye este qué pasó qué pasó y le dice la señora que crees el niño ya aprendió a hablar por teléfono y se llevaba pegamento se cayó y se pegó no porque tenía tapita oye y este era pepito y este que le pegó a un niño y qué pasó y la maestra le dijo pepito porque le pegaste al niño dice maestra porque el niño hace un año me dijo que parecía hipopótamo y dice la maestra oye y este pero te dijo hace un año sí maestra pero es que en la mañana fui al zoológico y ya vi cómo son los hipopótamos chiste chiste te gustó oye y éste era pepito que se estaba copiando en un examen y en eso la maestra le dijo pepito te estás copiando dijo no maestra estoy checando que mi amiguito tenga las respuestas correctas si te gustó te gustó sí me acuerdo le dije una canción a los niños sí pues esta canción se llama fiesta en mi pueblo la 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 amiguitos y amiguitas les queremos invitar les queremos invitar amiguitos amiguitos y amiguitos a una fiesta muy bonita cerca del cañaveral en la fiesta de mi pueblo vengan todos a gozar y al llegar la noche todos a bailar y al llegar la noche todos a cenar y al llegar la noche todos a cenar amiguitos 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 am